No me importa lo que diga, lo que diga lo demás Yo te sigo a toda parte, cada vez te quiero dar Yo, mi buen amigo, en la campaña volveremos a estar contigo Ya lejaremos el corazón de la cuchara que te quiere el campeón No me importa lo que diga, lo que diga lo demás Yo te sigo a toda parte, cada vez te quiero dar Yo, mi buen amigo, en la campaña volveremos a estar contigo Ya lejaremos el corazón de la cuchara que te quiere el campeón Yo, mi buen amigo, en la campaña volveremos a estar contigo Ya lejaremos el corazón de la cuchara que te quiere el campeón